¿Qué es la venta de alto impacto? Las ventas para tener en cuenta antes de una reunión, durante una reunión y post una reunión, para que sea totalmente exitosa, que tengan las mejores capacidades y técnicas concretas para lograr ventas de alto impacto en la industria de tecnología. Para comenzar, vamos a empezar con algunas tendencias de cómo está el mercado hoy. Bien. Bueno, en primer lugar, también muchas gracias por la puntualidad. Hola. Hoy en día, esto es una realidad. Si se dedican a hacer call calling llamadas en frío, están perdiendo el esfuerzo. O sea, la mayoría de estas llamadas no funcionan. Y nosotros creemos que estamos vendiendo porque nosotros hablamos de nosotros y en realidad es porque alguien nos está recomendando. Nuestro cliente confía más en alguien que en nosotros. Esto es otra realidad también. El hecho de seguir la venta con una sola persona prácticamente, o sea, podemos perder ese esfuerzo si esa persona se va y no. Y porque, piensa en las decisiones personales. Nadie toma una decisión solo. Hoy en día, son casi seis personas las que toman la decisión o que influencian este proceso de call calling. Y bueno, hoy es una realidad, sí, Twitter, LinkedIn, Facebook, de que nosotros pasamos mucho tiempo en estas redes. Entonces, ya sabemos que estas redes sí influencian. Al menos en la búsqueda de la información, vemos qué hacen otros y qué recomiendan otros. O pedimos, ¿no? Típico que escribimos, a ver, ¿quién me puede recomendar tal cosa? Entonces, sí, las redes sociales influencian los procesos de compra. Y esta estadística me gusta mucho porque los vendedores solemos creer que vendemos cuando estamos conversando con una persona. Y en realidad, el proceso de compra empezó mucho antes. Piensen ustedes en sus empresas. ¿Qué hace una empresa cuando necesita un servicio? Busca, investiga, pide referencias. Entonces, cuando nos sentamos a conversar con esta persona, ya está muy avanzada en su proceso de decisión. Ya está decidiendo entre dos, tres, cuatro proveedores. Está validando. Entonces, ahora vamos a ver cómo generamos confianza para que esta primera reunión, este primer encuentro que tenemos con nuestros posibles clientes, sea exitosa. ¿Cómo empezamos? Analizamos nuestro público. Para poder llegar a nuestro público a tener una reunión exitosa, primero tenemos que saber con quién nos vamos a reunir, ¿verdad? Yo creo que todos más o menos dominan este concepto previo. Pero tenemos que diferenciar en dos públicos distintos. Por un lado, en la empresa. ¿Con qué tipo de empresa nos vamos a comunicar? ¿De qué país es? ¿De qué industria? Y por otro lado, ¿qué personas? Es decir, el cargo, el área de donde trabaja, qué tipo de tomador de decisión es. Ya de esta forma, sabemos que el speech de venta de la reunión va a ser distinto. O al menos es lo que debería ser. No sé cómo lo dominan ustedes en su empresa, pero vamos mal si manejamos el mismo contenido y el mismo speech para distintas áreas y tomadores de decisión. Es decir, ese punto inicial para comenzar la búsqueda de nuestros públicos es esencial para definir cómo vamos a armar esta estrategia previa a concretar una reunión efectiva. Entonces, ¿cómo podemos relacionarlo con la vida cotidiana? Bueno, como en cualquier relación humana, tenemos que conquistar. Como cuando conquistaron a sus novias, a sus esposas o a sus novios. Hay que conquistar a este cliente. Hay que tomarse el tiempo. No van a ir a pedir matrimonio en la primera cita o si me quiero casar contigo, por favor, en el anillo acá. No, no. Hay que iniciar este proceso de coqueteo con el cliente y ir validando si, digamos, hay agua en la piscina o si este cliente está interesado. Entonces, ¿cómo hacemos este coqueteo? ¿Cómo comenzamos esta conquista? Primero buscamos un poquito, ¿no? Como dijimos, ya sabemos con quién nos vamos a encontrar, a quién queremos buscar. Entonces, ahí comenzamos a buscar el perfil de la persona con la que nos vamos a reunir. Y también el perfil de la empresa. Hoy contamos con LinkedIn, que es una red social profesional apta para todos, es gratuita. Y ya con esa red social podemos encontrar muchísima información previa para poder conocer hasta la cara de la persona con la que nos vamos a reunir. Ya eso va a generar una confianza y una empatía inicial porque vamos a conocer a la persona y a la empresa con la que nos estamos reuniendo. Podemos invitarlo a actividades, a talleres, a webinars que realicemos como empresa para poder también empezar a generar una invitación y un pre-contacto inicial de forma un poquito más cercana que llamando en frío, por ejemplo. Aquí tenemos Nisum, que es un cliente nuestro de Chile, es una empresa de tecnología, que lo que hacían eran llamadas en frío para generar reuniones. Con una estrategia basada en LinkedIn, logramos optimizar un 20% su calidad de prospectos en menos de 6 meses, con estrategias de más cercanía previas a la primera reunión. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer para conquistar? Invitarlos a una experiencia, a una experiencia gratis. ¿A quién no nos gusta probar? ¿A quién no nos gusta experimentar? A todos. Entonces, hagamos lo mismo. Microsoft, por ejemplo, diet trials de 30 días gratis. LinkedIn, tiene LinkedIn Premium por 30 días gratis. Probá la experiencia, experimentála, recomendála, vivíla, para después poder venir y pagar mi servicio. Entonces, ahí lo que sugerimos es, invitemos, invitemos a un diagnóstico, a un análisis, invitemos a una reunión para conocernos y poder plantear escenarios, poder resolver tu solución, tu problema, darte una solución. Entonces, son distintas metodologías para poder generar experiencias a nivel más de interés antes de generar una venta o antes de pensar en querer vender. Los talleres funcionan muy bien como una muestra gratis. Exacto. ¿Qué más podemos hacer también para poder conquistar previo a esta reunión? Presentar nuestros logros. Pero no nuestros logros como empresa, sino los logros de nuestros clientes, los casos de éxito. Yo creo que todos conocen más o menos de qué se trata un caso de éxito, pero ¿qué tiene que tener un caso de éxito de nuestro cliente? Tiene que tener el problema, cuál fue la complicación, cuál fue el dolor que tuvo inicialmente y cómo con nuestra solución pudimos obtener determinados resultados. Mencionar esos resultados en números, en tiempos que sean concretos, específicos. Simple, con pocas líneas, ya pueden representar y pueden sentir que ustedes realmente como empresa pudieron apoyar y pudieron ayudar a una empresa similar a la que ustedes quieren contactar. Entonces ya generan una empatía en cuanto a sus resultados, en cuanto a su ejecución para lograr eso. Bueno, Paula, mínimo una recomendación de sus clientes. Si no pueden armar un documento que tengan así, digamos, unas frases del cliente diciendo que están contentos con ustedes. Hoy con LinkedIn pueden hacerlo fácilmente, si no lo pueden pedir a través de correos, de email, de páginas web y demás. ¿Qué más podemos hacer para conquistar a este cliente, bueno, a nivel web? Bueno, por supuesto, la web es la puerta de entrada a su hogar, a su casa. Entonces, la web es la que nos da realmente, la que nos muestra en una primera impresión, en una primera impresión, quiénes son y qué hacen. Pero no de una forma de qué hacemos como productos, qué vendemos, sino, por ejemplo, aquí tenemos el caso de Latinware, un cliente argentino, en la cual tenían su sitio web apuntado, orientado a mostrar sus productos, qué es lo que vendían. Entonces, cuando uno ingresaba a su página web, aparecían los slides de cada una de las soluciones que ellos venden. Por supuesto, con sus datos de contacto y demás. Pero, ¿cuál fue el foco que le dimos a este sitio web? Pensamos en la necesidad del cliente. ¿Por qué no pensamos en resolver, en cumplir una satisfacción, o digamos, en satisfacer una necesidad del cliente con las soluciones de Latinware? Entonces, allí es donde enfocamos cada una de las soluciones y se traquean a su página web, a su mayor contenido por cada uno de los servicios. Ahí encontramos los casos de éxito de cada uno de ellos, encontramos la información necesaria, pero sin hablar de producto. Hablamos de cumplir la necesidad que tienen nuestros clientes. De hecho, Latinware antes tenía banners donde ellos mostraban los productos, era la puerta de entrada. Y ahora son necesidades de negocio donde yo amplío sobre esa necesidad de negocio. Un enfoque para un gerente, imagínense, la persona entiende que están entendiendo su problema. De hecho, nos enfocamos más en generar la empatía previa y no en querer vender agresivamente nuestros productos. Es importante lo que decías recién de la empatía, que en esta primera etapa, recuerden, estamos en el 57% de avance del proceso de compra, donde todavía no tenemos idea, o sea, no conocemos a este cliente. Entonces, preocúpense en esta etapa de que el cliente conozca sobre ustedes. No se preocupen ustedes de ir y meterse en la casa del cliente y meterse en los problemas. No, no. Arréglense bien ustedes, arreglen la casa y denle una bienvenida que se viene una muy buena cita que todavía no la conocemos. ¿Qué más? Todos lo conocen a él. ¿Lo ubican? ¿Sí? Richard Branson. Si no lo siguen, síganlo, que es la persona más seguida en LinkedIn y, bueno, también tiene su Twitter y su Facebook. Él jamás habla ni de teléfonos, ni de aviones, ni de discos, que son sus productos. Él habla de el nuevo lanzamiento del avión, no sé qué modelo, y la experiencia y los aprendizajes que tuvo. Él siempre destaca los tres aprendizajes clave de todo lo que él cuenta. Jamás menciona, quiero venderte este producto, comprame un pasaje. O buenas prácticas para motivar al equipo. Siempre todos los artículos que él escribe, siempre yo me llevo un buen aprendizaje. Entonces, voy y lo sigo y entro a su web, aunque no sé si lo voy a comprar, pero eso me está conquistando y él en este momento no me conoce. Y para traer un ejemplo un poquito más local, ¿lo conocen a Pablo Peralta? Pablo Peralta, es de acá, es el gerente de CRM de URIT. Y él lidera la comunidad CRM, que pasó a ser una comunidad oficial de Microsoft, donde varios expertos tratan y conversan sobre temas de CRM y webinars y artículos. Y lo bueno de esto es que tiene una llegada internacional, sobre todo regional, muy grande, y lo conocen. O sea, a mí me pasó de ir a Perú y a Colombia y la gente relacionada con el ámbito lo conoce, o sea, lo ubica. Y a él siempre están llegando todo el tiempo contactos, oportunidades de negocio, siempre. Por esta generación de contenido como experto. Bueno, y ahora dime, ¿cómo hacemos para el gran momento, el momento de la cita? Si nos acercamos a un cliente con la primera reunión, ¿cómo hacemos para que sea exitosa? Bueno, manejan este concepto de storytelling. Bueno, storytelling es el arte de contar historias. Entonces, cuéntenle una historia. Preparan una buena historia impactante para cautivar a este cliente. Que estén en historias de sus clientes. Ustedes seguro que tienen malas y buenas como todo el mundo, pero elijan las buenas y háblenle del problema. Bueno, estaba así, este fue lo que pasó, lo que hicimos y este fue el final feliz o los resultados. ¿Por qué es importante que empecemos a contar una historia en una reunión? ¿Por qué creen que es importante? Empatía, captar la atención. Pero hay una cosa, todos nos acordamos del cuento de Caperucita Roja, ¿verdad? Y probablemente no nos acordamos de lo que nos dijo nuestra madre, nuestra esposa o nuestro jefe hoy. Capaz que sí, capaz que no. Pero nuestro cerebro está diseñado para recibir la información en modo de narración. Por eso nos acordamos de los cuentos. Es mucho más probable que si ustedes muestran algo y cuentan una información, a través de una historia sea más recordada que si ustedes simplemente explican algo. Bien, ¿y cómo nos darías tips concretos para tener una reunión exitosa? Para que realmente salga bien un primer encuentro. Es importante que sigamos esta estructura. Por supuesto, escuchemos. Primero, a ver, ¿por qué esta persona nos está dando su tiempo valiosísimo? Porque no se va a reunir con todo el mundo. Entonces, bueno, ¿cuál es su necesidad, su problema? Entonces, yo como ya preparé varias historias y tengo varios clientes que ya conozco, digamos, sus casos de éxito, les voy a contar a alguno que se adecue a su necesidad de negocio. No voy a ir a hablar del producto que tengo. Bueno, esto, logramos esto, tuvimos este cliente, tuvo este problema, se logró esto y así sucedió. Una o dos historias. Después, ya que ahí, bueno, cautivamos el interés porque esta persona se siente que la estamos entendiendo. Ah, mirá, hay otro como yo que tiene el mismo problema y lo logró resolver. Esto fue lo que hicimos y ahí se explayan un poquito más en lo que hacen. Y después, al final, recién al final, ahí se explayan en quiénes somos. Bueno, nosotros hicimos esto, hacemos esto y esta es nuestra empresa, nuestra certificación, cantidad de años de experiencia. Al final, cuando ya la persona al inicio con la historia ya nos está escuchando, ya abrió su cabeza y nos está apretando tensión. Y por supuesto, lo que les decía Paula, no le van a ir a hablar, si están hablando de lo mismo con todas las personas que se reúnen y son de distintas áreas, estamos mal. Al DTI o al DTI, no le podemos hablar en lo mismo, el mismo speech, al DTI que al de recursos humanos o que al comercial. Todos tienen inquietudes diferentes, objetivos distintos. Entonces, tenemos que enfocarla, digamos, a este tomador de decisión. Bueno, ¿y cómo hacemos para continuar esa conquista previa a la primera cita? Bien, de forma online, terminamos la reunión, por supuesto, respaldo por escrito, minuta, información clave, link con casos de éxito, que se quede con una información interesante de ustedes para que después compartan con otras personas con las que va a tomar la decisión. Llévense este hábito, es muy bueno. Agreguen a cada contacto que conozcan a LinkedIn. Agreguenlo y si esta persona algún día se cambia de trabajo o lo que sea, ustedes mantienen el contacto. Y ahí van a ir ampliando de a poco su red. Y por supuesto, inviten a esta persona, puede ser en el mail que le mandan con la minuta, a seguirlos en sus canales, en su LinkedIn, en su YouTube, en las redes que manejen, mándenle la URL de su sitio, pero que tenga información de ustedes. Otra forma también de seguir, digamos, con el cliente en contacto puede ser de forma personal. ¿Quién no ha ido a un baile sabiendo que se va a encontrar con la mujer que ya sabe a dónde va? Entonces, lo mismo ocurre con los clientes. Si sabemos a dónde recurren, a dónde van frecuentemente, a qué tipo de eventos les interesa participar, en qué comunidades participa, de qué temas de interés podemos llegar a concretar un encuentro, pero más casual o con algún punto de interés en común. Lo mismo invitándolo a las actividades o a los eventos, a las capacitaciones que hagan desde la empresa, particularmente de forma más personalizada. Te invito a formar parte de este encuentro, de este desayuno, esta reunión, este evento, de forma más personalizada. Otra de las maneras también que podemos seguir con la conquista del cliente, continuar, es si pasamos después... Involucrar a otras personas. ¿Cómo mantenemos también seguimiento con aquel prospecto, aquellos clientes que nos interesan continuar? Involucrándonos con otras personas de otras áreas de la misma empresa. Si tuvimos la primera reunión con área comercial, tengamos un contacto también del área de recursos humanos, de finanzas, el área de tecnología, por supuesto. Entonces, recuerden el proceso de venta. ¿Cuántos influenciadores formaban parte del proceso de venta? Casi seis. Casi seis personas. Entonces, contemplemos eso. Es importantísimo que tengan en cuenta también los cargos ejecutivos o el jefe superior de la persona con la que se reunieron también. Y también un hábito importantísimo, como mencionó ella, mínimo tres contactos de la misma empresa en LinkedIn, el contacto de mail, el contacto del teléfono. Mínimo tres. Porque el día de mañana esa persona no está o necesitan hablar con algún otro representante y pueden seguir el proceso de venta. No, y es importante que ustedes vayan generando conversaciones en su cliente potencial desde el inicio. Al tener dos, tres personas que están al tanto de ustedes, es más probable que se generen conversaciones. Sí. Correcto. Bueno, y la gran pregunta. ¿Cómo compran las empresas tecnología? O sea, ¿por qué los van a elegir a ustedes y no a su competidor? Gran pregunta, ¿no? Bueno, en uno de mis tantos encuentros con Roberto y Casuriaga, él es uruguayo, también es el gerente de ventas de partners de Microsoft Latinoamérica. Entonces ya con más de diez años de su, digamos, de experiencia, viendo cómo los partners venden, cómo una empresa cuando va a comprarse decide por un partner u otro, él me dijo, mirá, hay cuatro factores clave que son, que la empresa es lo que mide para pagar. Y en este orden de importancia. Primero, lo que miran son los casos de éxito que ustedes tengan. Las historias de sus clientes, lo que hicieron, resultados de negocio, no tanto del producto tecnológico, el resultado de negocio que lograron. Y las referencias de estos clientes, que estos clientes hablen bien de ustedes. Segundo, referencias de colegas. Que estén más o menos en el mismo rango y que trabajen en otras empresas. O incluso en la competencia, los compañeros de la universidad que están en otros lados. Bueno, che, ¿qué usás vos? ¿Qué me recomendás? Tengo estas tres empresas. ¿Cuál? Hoy con la tecnología es más fácil todavía ver las recomendaciones, ¿verdad? Entramos a ver sus comentarios dentro de las redes sociales y sabemos para qué lado va. Pero recuerden que la gente conversa, investiga mucho antes de reunirse o tomar una decisión. Y más en tecnología. Que si ustedes implementan tecnología, hay mucha gente que va a estar, o al menos va a haber un equipo de personas que va a cambiar o modificar su forma de trabajo. O sea, va a invertir tiempo, esfuerzo. Entonces, no, no es que me voy a comprar una Coca-Cola. No, o sea, voy a meditar esta decisión. Voy a pedir muchas referencias. No, no me voy a quedar con una sola. El tercer punto que se evalúa es las referencias de la marca o del mayorista. Microsoft, IBM, GeneXus. Hay empresas que vienen a la marca directamente y le dicen, bueno, recomendame un partner. ¿A quién me recomendás? La marca generalmente recomienda tres partners. Eso es lo que hay que, tienen que recomendar más de uno. Es lo que entiendo, depende de la marca. Pero es importante que ustedes, digamos, hagan actividades pensando en posicionarse ante su partner, ante su marca. Porque a ellos siempre les están llegando referencias. Y si yo estoy en el lugar de ellos, no voy a recomendar a mi amigo. Yo voy a recomendar el que creo que es mejor porque, nada, estoy dejando mi pellejo ahí en esa recomendación. Y en último lugar, el otro factor de decisión de compra son las certificaciones. Certificaciones, tanto desde ISO como certificaciones a nivel empresa, pero también certificaciones a nivel personal, técnicas, comerciales que tengan las personas de su equipo. Como ven, en los cuatro primeros factores de compra no está el precio. No está el precio. Sí, influye. Por supuesto que influye. Pero, si voy a invertir tanto dinero, tiempo, esfuerzo en implementar una tecnología, un proyecto tecnológico, estos factores importan mucho más. He visto y he sentido de casos que han elegido a un proveedor que es bastante más caro, pero bueno, le ven todo este respaldo y se siguen por él. Bueno, y ahora bien, ¿cómo sabemos si el trabajo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien? Si el proceso de venta que estamos implementando, que estamos llevando a cabo, está por buen camino para que sea un éxito y se cierre la venta. Interesante. Lo que no se mide no existe y no se puede mejorar. Han escuchado eso, ¿no? Entonces, todo lo que hagan, y también en el proceso comercial, todo lo tienen que medir. Lo tienen que medir desde un inicio. O sea, todos sabemos que probablemente en nuestras empresas la métrica más tangible sea la venta. Sí, ok. Pero la venta demora. Sobre todo en tecnología, la venta demora. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que si invierto en esta actividad o hago esto, me está yendo bien? Bueno, tenemos métricas de indicios. Estas son las primeras que se ven. Son las primeras que se empiezan a notar. Que tengo más contactos, más visitas, más seguidores. Ya las métricas de maduración es que, bueno, ya pasa un tiempo y ya tengo que empezar a ver otras métricas. Inbound es cuando el cliente con potencial me contacta a mí. Eso me está diciendo mucho. Me está diciendo que yo estoy en esa búsqueda que hacen el 57% de su viaje, que no nos conocemos. Yo estoy apareciendo en esas búsquedas y está generando confianza y me está contactando. Es mucho más probable que ustedes cierren una oportunidad así a que una que a ustedes les toquen la puerta. Así que midan esto, importante. Reuniones, oportunidades. Y las tangibles que, bueno, ya las conocemos más. Pero acá está faltando un importante. También una métrica clave que supongo que todos debemos conocer. Así es. La tasa de cierre. ¿Manejan el concepto de tasa de cierre? Para los que no lo manejan, la tasa de cierre es oportunidades generadas versus las que facturé y entró a la plata. Eso no es que me dice que me va a comprar. No, no. Vendí. Ya vendí. Entonces, si este año generé 10 oportunidades, o sea, empresas interesadas en mi servicio, y vendí uno, mi tasa de cierre es 10%. Muy bien. Entonces, ¿eso qué nos da? Nos ayuda a poder planificar. ¿Para qué? Para ahorrar tiempo y dinero en hacer lo que realmente nos está funcionando bien. Claro, vamos viendo qué es lo que nos está funcionando. Si de estas actividades generé esto y esta es mi tasa de cierre, bueno, el año que viene voy a poder planificar mucho mejor basado en esta tasa de cierre que ya me di. Y a nivel de métricas cualitativas, bueno, y hablando de tiempo, esfuerzo y dinero, que son nuestros recursos, los que todos tenemos, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que estamos invirtiendo estos recursos y que este prospecto, este cliente potencial es de calidad? O sea, a ver, para bajarlo, vamos a bajarlo un poquito a la realidad, a la conquista. ¿Cómo sabemos si en la primera cita hay agua en la piscina? Porque en realidad ese es el factor más importante y es lo más cualitativo que vemos. Claro, tal cual. ¿Cómo podemos detectar que hay un pequeño interés ahí? Bueno, nos damos cuenta de que hay agua en la piscina cuando el cliente nos vio unas siete veces, o sea, a través de mails, a través de redes, nos vio en un webinar, en un evento. Además tenemos tres contactos, nosotros tenemos tres contactos de esa empresa y este cliente manifiesta la voluntad. Mira, estoy interesado, sigamos el proceso, ya no vamos tan en frío, ya nos vieron, ya generaron una pequeña confianza. Bueno, a ver, si cerramos un poquito me gustaría que Cime nos resuma cuáles son las claves para realmente tener éxito en los negocios, en las reuniones de venta que tenemos, en el proceso de venta, de todo lo que fuimos hablando previo a la reunión, en la reunión y post reunión. Por supuesto, tenemos que generar hábitos. Para generar hábitos tenemos que llevar esto a acciones de nuestra empresa. Hábitos, y la mejor forma de generar estos hábitos es designándole un tiempo que sea cortito, que al menos al inicio, que 15 minutos es lo que nos lleva a ir a fumar un cigarro, ir a comprar algo al kiosco. ¿Quién no tiene 15 minutos? Bueno, entonces en estos 15 minutos voy a empezar con una acción y ahí la voy repitiendo. El mes que viene con otra acción y ahí la voy repitiendo. De esta manera podemos formar con estas acciones un proceso comercial que se repita, así como está la ISO que todo el mundo entiende que es un proceso, que haya un proceso igual a nivel comercial, que tenga acciones que se repitan de forma constante, con KPIs o indicadores de calidad, y eso nos permite evaluar e ir mejorando constantemente. Recuerden, tener un proceso nos va a permitir invertir nuestros recursos de forma inteligente, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero. Esto nos va a permitir vender más también, llegar a nuestra cuota. Y por supuesto irnos de vacaciones como todos queremos, ¿verdad? Ese sería el objetivo principal de todo vendedor. Así que los invitamos a ustedes a poder implementar este proceso comercial desde el inicio hasta el final. Tener en cuenta que siempre la post-reunión no es unos meses o unas semanas luego de la reunión, sino que es un proceso continuo, constante, es totalmente de retroalimentación y mantener esa relación con el cliente, generar esa empatía para lograr confianza y que nos tengan en cuenta para vender más al mismo cliente, por supuesto. Y que ese proceso sea cada vez más corto, ¿verdad? Con cada vez menos influenciadores. Así que queremos agradecerles a todos por el tiempo. Ya estamos, nos quedan unos minutitos más, así que queríamos aprovechar si tienen alguna duda o consulta para hacernos, antes de hacer el cierre final y llevarse el regalito que tenemos por haber participado aquí con nosotras. Sí. ¿Tienen alguna estadística respecto a la tasa de cierre de negocios, tecnología en la región? ¿O manejan algunos números? Mirá, 10% es muy buena tasa. Muy buena. Sí, es buena. Sí, sí. O sea, se pierden muchas oportunidades. Como el embudo, yo creo que todos conocen el funnel de venta. Un funnel largo. Sí. Así que más o menos siempre hay que tener en cuenta eso. Por eso también insistimos que en la detección de oportunidades, digamos, en la parte inicial del embudo, sea bien digitalizado, sea de forma online, sea lo más automatizado posible para reducir estos costos en tiempo, físicos, recursos, económicos, en todo sentido. Acordémonos que la reunión es la actividad más costosa para generar negocios. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias por haber participado. Como les comentaba, nosotras viajamos para venir aquí, así que aprovechamos la gira, ya que vinimos a Santiago, a Montevideo. Hicimos la gira y mañana hacemos un workshop sobre estrategias concretas para vender con LinkedIn. Así que, como decimos con Nisum, lo vamos a hacer mañana de mañana. Si están interesados, nos encuentran aquí afuera en el break para mayores consultas que tengamos o para tener algún beneficio especial por haber participado de la charla. Así que nuevamente muchas gracias. También les comentamos brevemente que todas estas técnicas que les mencionamos son basadas también en nuestra experiencia, que venimos implementando. Lo aplicamos. Los invitamos a seguirnos en nuestro canal de LinkedIn como Marketing TI, a donde ahí difundimos actividades y demás temas de la industria, y en nuestro canal de YouTube, donde también tienen webinars y videos educativos sobre distintas áreas de negocio de tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente. Gracias.